¡Oye, vamos! ¿Qué? ¿Con Flor? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Acá hay una mano femenina. Esto no lo hiciste vos. Sí, la... lo... Lo hizo... lo hizo Romerita esto. Eh, Romerita esto. Romerita, ¿eh? ¿Está hermosa? ¿Alguien es? Sí, pero... ¿Qué? ¿Qué? Se va, Romerita, Chincho. ¿Cuándo se va? Sí, se va. Se va. Se va Santa Tercita. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. ¿Hoy? ¿Sí? ¿Sale hoy? ¿Estás triste? Sí, me pegó fuerte. Me pegó fuerte. No te pongas, no te pongas. Sí, sí, ché. Escuchame. Animá, animá. ¿Qué? No te achiqués, caray. Vamos. ¿Cómo que en cara? Ah, vamos. En cara de una. ¿Sí? Decía lo que sentí. ¿Qué te lo vas a guardar? No. No te lo podés guardar. Se lo voy a decir. Te hace daño. Vamos, ¿eh? Se lo voy a decir. Vamos, ¿eh? Se lo voy a decir. ¿Prometido? Sí. Así. Vamos, vamos. Romina. ¿Qué? ¿Cómo estás? Ya está, ya terminé. Me estaba despidiendo un poco del... del bar. No sabés lo que voy a extrañar todo esto. ¿Sí? Sí. Sí, como que me agarro así como una cosa... Sí, extrañitis. Sí. Yo también te voy a extrañar. Bueno, no, pero no llores. No llores porque yo también soy llorona y si no, ¿viste? No estamos a las tres días. Aparte, te voy a mandar un montón de fotos, videos, cosas y todo para que estemos en contacto. No, pero... Yo te quiero decir... Otra cosa. Otra cosa te quiero decir. Ok. Sí. 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 Ahí está. ¿Qué? Ey. ¿Qué? Vos me podés decir lo que quieras a mí. Dale. ¿Qué pasó? Que te... Que te... Que me... Que te vaya bien. Sos tan lindo. Sos un sol. Te juro que nunca, nunca me voy a olvidar de vos. Me encantó conocerte. Y cualquier cosa, vas a Retiro y le decís, señor, me voy a ver a Romy, Ruta 11 creo que es. Agarran las toninas, Santa Teresita, hasta que llegás, llegás a Santa Teresita, al bar de Romy. Sí, yo te sirvo, te atiendo, te presento a mis amigas, todo. No, siempre y cuando, o sea, siempre y cuando el jefe me deje el fin de semana libre yo voy a estar ahí. ¿Te escapás? Sí. ¿No? Sí. Sí, como... Como Romy y Julieta, se escapa. Bueno, sí. ¿Qué? Como Batman y Robin. No, no, Batman y Robin son hombres, no. Como Fausto y Romina, lo dejamos así. Te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Ay, qué lindo abrazo. Chau, cuídate. Me voy. Ay, no me ha venido nada. Chau, chau, chau.